Hola lindas y bienvenidas un día más al canal Aunque parece que el tiempo no está muy por la labor de colaborar Dentro de nada vamos a estar oficialmente en verano Así que cuando Zaful me dijo ¿Quieres ir a una tarde de compras? Bueno, a través del ordenador Yo fue como, hombre claro que sí, ropa nueva para verano Y la verdad es que ya había hecho pedidos anteriormente a Zaful Así que ya sabía un poquito de qué iba el tema Y la verdad es que el año pasado quedé muy contenta con Algunas de las cosas que compré fueron super hits del verano De eso de que no me lo quito de encima Así que les dije que sí y me he ido una tarde de compras A actualizar mi armario para el verano Y la verdad es que he comprado unas cosas muy interesantes La verdad estoy muy contenta con casi todo Y con lo que no estoy muy contenta pues ya os adelanto que Bueno, se puede arreglar, o sea, no hay ningún super fail Lo siento si venís aquí Por lo malo, no, no va a ser el vídeo Porque ya me lo he probado todo Y ya sé que va a ir bien Y bueno, ya no me enrollo más Y pasamos al probador ¿A quién se le ocurrió que era buena idea eso de probarse ropa Justo después de comer? Solo a mí Pero bueno, es el momento que tengo Así que vamos a empezar Porque la verdad es que hay un montón de cositas Me fastidia mucho que haya venido tan frío este verano Porque aún tengo muchas cosas De las que se enseñe en el último haul Sin estrenar Y ahora aún tengo más Y no les veo yo mucho futuro Porque la verdad son bastante fresquitas Aunque hay un pack que yo ya he estrenado Así que ya os puedo decir mis opiniones Y bueno, no me enrollo más Y me voy a cambiar ya Empezamos con partes de arriba Y tengo esta camiseta Que, bueno, esta sí que ya la he estrenado Porque es de mala corta Pero es de las gorditas O sea, esta no os sirve para verano Para un día de 40 grados No es ese tipo de camiseta Pero bueno, así para entretiempo Está súper chula Y bueno, ya la cogí por el año 1991 es mi año Y bueno, para mí Para todas las que hayáis nacido Este año Seguramente os hace mucha ilusión Lo de Nueva York ya sobraba Por mí podía poner ahí cáliz Si se pudiese personalizar No estaba mal Y bueno, la verdad es que Cálida me ha sorprendido un montón Porque es una camiseta muy gordita No es nada pegada Talla Yo me cogí la L Y en camisetas Tiendo a irme así anchitas Porque prefiero que me queden holgadas Que no súper apretaditas Esta si la cogéis de vuestra talla Seguramente os quede apretadita Y bueno, llega Es bastante larguita Vale Lo que pasa es que yo Nunca hace años Que nadie me ve poner una camiseta Que no sea por aquí metida Soy muy influencer en eso Y bueno No tiene mucha más chicha Así que pasamos al siguiente top Bueno, pues aquí tenemos El siguiente top Y este es así De rayitas combinadas Y la verdad es que me lo cogí Porque me pareció muy bonito El combinado así De rayas distintas En el mismo top Y porque los tirantes Eran de atar Entonces no hay ese peligro De igual tiene el tirante muy ancho Y que lleva a arreglar y tal Y bueno Así me lo estaba probando La verdad es que La parte de abajo Es así tipo peplum Que me gusta un montón Y me gusta mucho De la parte de abajo Pero de aquí arriba Así que es cierto Que por aquí Me sobra bastante Sería recomendable Arreglarlo O ponerlo Llevarnos siempre Pongo una chaqueta encima Y entonces no se nota Por el resto La verdad es que el top Me gusta Es de algodón Y la verdad es un algodón Que recién planchado Parece que no ha pasado La plancha por él Cosa que molesta un poco Pero bueno Así Es lo que tiene No tiene más por detrás Nada Es sencillito Y lo dicho Me gusta mucho Que los tirantes Sean de atar No me gusta estéticamente Pero sí que me gusta Al nivel de Mira Lo pongo cuando quiera Y Hombre no he pensado Podría bajarlo un poco más No hombre no No lo voy a bajar tanto Que ya bastante escotado Me queda Y creo que no os puedo decir Mucho más eso Esto de aquí Veis Aquí sí que se nota Que detalla Es de forma un poco Rara Extraña Quiero decir No sé por qué aquí Es tan ancho Pero bueno Es raro Pelo porque el estampado Me gusta mucho Y la parte eso Peplu Del top La verdad es que Siempre me gustan un montón Pero no Tengo que hacerme Con una habitación más grande Porque estáis cada uno En una esquina La cámara está en una esquina Y yo estoy en la otra Y ni así Damos Y la reina de las chaquetas Claro que se tenía que coger Alguna chaqueta Por lo menos una La verdad es que como yo tengo muchas Pues hay un montón Que ya pues no me llaman No me hacen nada Pero me cogí esta Que es una blazer así Grandota La verdad que bastante over 6 Ahora me la pongo De rayitas Es una tela súper súper finita Esto sirve hasta para veranito O sea Bueno A ver Tengamos en cuenta que vivo en Galicia Vale Sirve para veranito perfectamente Que siempre hay que llevar una chaquetita Por si acaso Y bueno La blazer queda tal que así La verdad es que me gusta Bueno Mucho no me la he mirado No os penséis Porque Esto es muy gracioso Me vino Yo ya la compré Soy muy repipi Con los botones de las cosas Tengo cierta tendencia A cambiárselos casi siempre Porque Unos botones Bien escogidos Hacen que la prenda Sea mucho más bonita Pero hay marcas Que no lo entienden Esta es una de ellas Tenía unos botones de madera Horribles Horrorosos Es más Los de las mangas Y los del frente No eran iguales Así que la una fue a cambiarlos Porque a mi es como me gusta Y bueno Los botones que cogí Son así Blanco Acarado Y los de las manguitas También son blanquitos Con un toque así Brillante Porque no los había iguales Si no los hubiese cogido iguales Bueno Manías de luna Que siempre remangan las mangas Y la verdad es que bueno Queda así eso Bastante anchita Oversize Es muy mono Y a ver Es un básico Porque total Blanco y azul ¿Qué más hay? Nada Esto grita verano Un montón Tiene hasta bolsillos Cosa que me gusta mucho Y de tallas no me acuerdo Pero yo creo que también Había cogido una L O algo así Pero os lo dejaré Todo en la cajita De información Especificado Links Y las tallas Para que os hagáis una idea La verdad es que Siempre que pido estas tiendas Me parece que tallen Bastante pequeño Porque Yo normalmente Cojo una Es en Zara Y en estas tiendas Nunca suelo coger Talla tan pequeña Porque Suelo coger Tallas grandes Y me van bien de talla Entonces me dan miedo Las más pequeñas Quiero decir Yo Prefiero que me quede Un poquito más anchita A que me llegue Y no me la pueda poner Porque eso ya me ha pasado De cosas que eran bonísimas Y no me las he podido poner Porque no cabía Esto va a ser un tipo de Voz en off un poco extraña Pero bueno Vamos a seguir con partes de abajo Y yo este año Tenía muchísimas ganas De tener una mini falda Hace siglos que no tengo Tengo faldas De tubo Faldas largas Pisadas Vestidos Los que quieras Pero falda Falda No tenía Así que me cogí esta Que la verdad es que me gusta Un montón Ha sido cuerpo entero Es como que aún no me veo Mucho con ella Pero me gustaba La estampa Es así rojita Como con florecitas Súper súper pequeñitas Tiene aquí el volante Es cierto que viene un poco Raro cosido Hace unas ondas extrañas Pero bueno Ya sabemos que estas cosas A veces pasan Y bueno La verdad es que me parece Que tiene una forma Muy favorecedora Y menos mal que me hice ayer El autobronceador Así podéis ver Mis piernas De un color agradable Si no serían Del color de la camiseta Y nada Bueno No tiene mucho más chicha La tela es súper suavita Que eso me ha gustado mucho Y parece muy muy cómoda Y bueno Fácil de combinar Camiseta blanca Ya sabemos Sandalias Esas cosas Es bastante de tiro alto Mi ombligo queda por aquí Y yo la llevo por aquí Y queda guay Y Os iba a comentar la talla Pero es que no me acuerdo De qué talla cogí Así que nada Y bueno Me parece que el volantito Le hace un detalle muy graciosete Y para tener Ganas de falda La verdad es que me parece Que escogí muy bien Si me seguís por Instagram Estos shorts ya os sonarán Porque los estrené Para ir a mi viaje A Londres Tenía muchas ganas de usarlos Y como daban bueno Me parecían muy cómodos Para llevar Y me encantan Los vi en la página web Y me gustaron un montón La forma Me gusta mucho El fruncidito que hacen aquí Los shorts así con lacito Aquí me gustan mucho El alto que tienen Que son un poquito así De tiro alto Que la patita es así Bastante ancho Y también me gustan Los que van súper ajustados Porque siempre me parece Que me hacen como tener Más muslo Y yo tengo bastante complejo Con mi muslo Así que me gustan flojitos Que los hacen parecer Más delgaditos Bueno pues resulta Que me gustan Un montón Son súper cómodos Lo único es que se arrugan Un poquito Pero bueno Es lo que tienen La tela es así Un poquito suave De esas que son así Brillantitas No es algodón Algodón Vale Y la verdad es que Me fijé en ellos Por la forma Y después fui a escoger color Y dije yo Vamos a arriesgar Y dije yo Vamos a coger algo mostaza Cosa rara en mí Tenía fichados En verde Pero dije yo A ver Luna ¿Cuántos pantalones verdes tienes ya? E incluso tengo unos shorts Así que se vino el mostaza Que además tengo una chaqueta Con la que van a ir Genial Y bueno Pues aquí los veis Lo único que les falta Bolsillitos Eso me ha gustado un montón Eso ya sería Un súper punto Pero bueno Esta es mi última parte de abajo Por así decirlo Hola otra vez Nos volvemos a ver las caras Y es la primera vez Que me compro un conjuntón Combinado No sé cómo se llama esto Es el top y el short A juego Todo en el mismo pack Y os explicaréis ¿Por qué no te has atado esto? Esto me parece El peor invento del mundo Es que no sé Yo lo veo feo hecho Como con todo Porque no da para hacer lacito No sé Creo que se lo voy a cortar Porque no No me convence mucho Pero bueno Supongo que es para llevar así Sí debe de ser Pero no sé No me gusta mucho Esto yo en verdad Lo compré para llevar por separado Las dos partes Me gustan un montón El tejido es así Un algodón blanquito Con el caladito De las flores Y me gusta mucho Me gusta mucho El ombrito que hace El escote así en V Lo único que no me gusta mucho Es esto Pero bueno Igual me acabo acostumbrando Y todo No lo veo tan feo Así de lejos Y me gustaba mucho Para los pantalones que tengo Para ponerlo a juego Y el short Es en la misma tela Ahora os lo enseño Y la verdad es que Me gustaba un montón Para poner pues aparte ¿Qué pasa? Que no me ha gustado La idea conjunto Igual hago todo Es lo bueno que tiene Que lo puedes poner suelto O por separado Y esto es lo único Que no arriesgo mucho Con la talla Y le he mirado la etiqueta Porque algunas cosas Sí tiene la talla Es una M Y la verdad es que Me queda justo en el sitio Porque el top Va cerrado por detrás Con una cremallera Y me da un montón de miedo Bueno yo creo que Lo veis mejor en el espejo De ahí detrás Me da un montón de miedo Puedes equivocarme de talla Porque claro Esto si queda flojo Queda feocho Pero decir Hay cosas que Más o menos Las camisetas de manga corta No tienen problema Pero esto Tiene que quedar en el sitio Bueno pues queda en el sitio Y como os decía Una es en Zara Para que toméis la referencia Y nada El short Lo mismo Es flojito La patita la tiene Un poquito más estrecha Que la anterior Pero bueno Sigue siendo flojito Y la verdad es que Queda muy lindo Y voy a enseñar Un poquito de tripita Suerte que también Me hice el autobronceador Por aquí No estaba nada planeado Pero la verdad Me ha quedado bien de tiempos Con este vestido Me vais a perdonar Dos cosas Una es que está súper arrugado Porque no ha pasado Por la plancha Vale o sea Yo los vestidos estos largos Hasta que no los voy a poner Pues no los plancho todos Y los dejo así Bien puestos en la percha Y dos Los tirantes del sujetador Lo siento Este normalmente lo llevo Con un sujetador sin tirantes Pero no me apetece cambiarlo Solo para el vídeo Así que Naturalidad al poder Esto es como probarlo conmigo En mi casa Bueno pues Si os acordáis El verano pasado Hubo el vestido Que era esto Pero en blanco Y yo lo tengo Bueno Pues dije yo Mmm Lo hay en rojo también No tengo ningún vestido rojo Pues lo he pedido en rojo Pensé que era un rojo más rojo Es un poco No sé cómo llamarlo Fresa, frambuesa Y bueno Este ya sabía que me iba a gustar Sabía que talla tenía que pedir Y todo Bueno pedí la L Pero yo creo que con la M Me hubiese llegado Porque veis esto de aquí Se supone que tiene que ir Solo atado por ahí detrás Lo que pasa es que a mí Me da toda la vuelta Pues lo ato por delante Ya lo hice el año pasado Y nada Es un vestido con botones Estos sí me valen Aunque bueno En rojo en verdad Estos botones no Que me gusten mucho Yo no digo que si no Veo otros por ahí No se los cambie Pero bueno Es un vestido súper cómodo Es largo Me encanta Lo único Solo le faltan los bolsillos A mí es que me gustan mucho Los bolsillos Me dan seguridad No sé Me gustan Y me gusta que las prendas Los tengan Pero bueno Es lo único que le falta Por el resto Ya sé que es un vestido Que voy a poner un montón Y sorpresa No destiñe Ya os lo informo yo Bueno mi lavadora No lo destiño por lo menos Cosa que era una sorpresa Porque estábamos como ¿Con qué lo metemos? Que esto es muy rojo Muy colorado Y bueno Es que no os tengo nada más que decir Más que enseñaros la parte de abajo Llega mitad de gemelo Y eso Es súper cómodo Este si vale Aunque sea largo Para 40 grados Y esas cosas Yo el año pasado Me harté de poner el blanco Porque como va con todo Y este año pues Mira Voy casi igual Y por último Aunque no por ello Menos importante Tenemos un vestido blanco Que es un haul de verano Sin un vestido blanco Bueno pues me cogí este Con sus buenas manquitas acampanadas Pomponcitos Esto es que más veranito No puede ser La verdad yo me lo cogí Pensando en playa Pero lo veo como demasiado Bueno a ver Sirve para ir a la playa Pero es como muy bonito Igual lo dejamos para la posplaya Y bueno nada Tiene si el escotito Tiene por aquí los cuadraditos Así que se ve un poquito Y lo único Y remarcable Es que sí Por delante tiene un forro muy bonito Que hace que no se te vea nada Pero por detrás Como podéis ver Es transparente del todo Bueno Me refiero a la parte de la camiseta O sea Las bragas no se ven Vale El culo va tapadito Pero bueno La verdad me pareció un vestido Súper bonito Tiene así la textura La tela es así textura Tipo tul Y es plisadita un poco Así que Eso está muy guay Porque aunque se arrugó un poco Pues no pasa nada Porque parece que es del vestido Y bueno Este detalla No recuerdo cuál cogí Pero de verdad que me va Que ni pintado O sea Me queda en el sitio A veces os juro Que no sé cómo Escojo también Debe de ser Que con la práctica De pedir a estas páginas Ya te vas enterando Un poco de las tallas Tengo que confesar Que nunca 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 En una de estas páginas He pedido una S Por ejemplo Bueno sí Aquella vez que me equivoqué Y me quedé sin ponérmelo Porque no me cabía Pero ya está Y después sí que es cierto Que siempre vienen Sus tablas de medidas Pero bueno Y ahora cada vez más Dan los detalles De las medidas De cada prenda Lo que pasa es que Yo no sé vosotras Pero yo no me pongo a medirme Con cada cosa que compro Cosa que antes sí hacía Y me salía mucho peor Ahora voy con el sentimiento Es como de este A ver De este Pido una talla más Una talla menos Y ya está Ahí no os puedo dar mucho truco Y así es la parte de abajo También tiene así el volantito Con otra vez los cuadraditos Y bueno A mí me llega a mitad de muslo La verdad es que tiene un Largo decente De esos que aún te puedes agachar un poco Es que recuerdo que tenía Este mismo tipo de vestido Pero de otro modelo Y de otra marca Y era como Casi a ras de culo Y el vestido era muy bonito Pero no me lo ponía nada Porque Ante el riesgo de enseñar Pues no me lo ponía Y este queda así Y ya os digo que por detrás Lleva forro entero Solo la parte de arriba Pues hasta aquí Este haul de ropita Para verano La verdad es que esta vez Preferí hacerlo Menos largo que otras veces Y ponerlo así En plan por tiendas Aún me falta que tengo Para enseñaros Bikinis bañadores Aunque A ver si algún día Me atrevo a probarme Los bikinis en mí Bueno igual algún día De los ángeles De Victoria's Secret Y puedo enseñaroslos Así bien Porque no cogí Muchos bañadores Y alguna que otra cosita Más así de vestiditos De verano También tengo Así que posiblemente Dentro de poco Haya otro haul Y nada más Yo ya me despido por hoy Espero que el vídeo Os haya gustado Que haya escogido Alguna idea Si compres alguna cosita Por fin Enseñadmelo Y nada más Recordad suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y queréis estar al día Con las novedades del canal Y si me echáis de menos Entre vídeo y vídeo Pues siempre me tenéis En Instagram Que estoy todos los días Por ahí Dándose el coñazo Y estoy como Style and Peppa Soy muy fácil de encontrar En todas partes Me llamo igual Y ahora sí que ya me despido Que tengáis un muy feliz día Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!